Muy buenas chavales a todos, aquí Barico, bienvenido a mi canal, hoy vengo muy contento porque ayer, sábado, quedamos ni más ni menos que segundos en la CRL, que es la que a día de hoy sería la competición más importante a nivel internacional de Clash Royale, ¿vale? Con mi equipo de Muglas Army. Fue un día largo, es decir, fueron bastantes jornadas, bastante largo, jugamos contra equipos muy fuertes, jugamos contra Nova Esports, con CMC Hugh, que supongo que todos los conoceréis por sus problemas en ladder y tal, contra España Fenix, equipo de aquí España muy budente, y Team Queso también, otro equipazo de España. Destaco que en el top 4 quedamos 3 equipos españoles, en la semifinal había 3 equipos de 4 españoles y en la final 2 equipos españoles, 3 equipos españoles. Bueno, y sin más explicación, voy a poneros la partida, ¿vale? La primera partida que juego es contra TAG, ¿vale? Del equipo de Nova Esports, que es un grandísimo jugador, la verdad, era el equipo de CMC Hugh, yo no jugué con CMC Hugh, pero bueno, TAG es un crack. Vale, y mientras vemos la partida os voy a comentar un poquito más o menos lo que es la CRL, ¿vale? Para que los que digáis, CRL, es que es CRL, es que es CRL, es que no sé qué, me liáis, sí, me lío hasta yo, imagínate, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un poquito, ¿vale? CRL es la Clan Royal League, ¿vale? League Internacional, que además de las que somos en Muglas Vigentes Campeones, ¿vale? Que es la que desde un principio se postuló como la más importante porque era la más seria, por así decirlo, ¿vale? Y la que tenía una organización más seria y con más prize pool, que en su momento tenía una prize pool de un par de miles de euros, ¿vale? Lo cual, está bastante bien, hace 6 meses que era. Vale, os voy a explicar un poquito el formato, ¿vale? Para que entendáis por qué también ha triunfado tanto este formato. Es de 3 contra 3, Tio Conquest. Explico. Tio Conquest significa que hasta que no ganen los 3 jugadores, no ganan la partida ninguno de los otros equipos. Es decir, no vale con que gane un jugador muchas veces, no, no. Una vez que tú ganas ya no juegas más. Y el jugador primero gana, el jugador segundo gana y el tercero pierde, ese tercer jugador tendrá que ganarle a los 2 que han perdido del otro equipo. Hasta que no gane todo el equipo una partida, no se lleva la victoria a nadie. Entonces, implica que no puedes tener un jugador dentro de tu equipo que te lleve la victoria. Tienes que tener un equipo compensado y un equipo de calidad, ¿vale? En el caso, por eso, veo que es muy justo para que los equipos sean buenos, no un jugador bueno. Vale, luego, el formato de las partidas. Hemos dicho que son de 3 jugadores, 3 contra 3, ¿vale? Son mejores de 1 que cada partida individual de esos 3 jugadores, ¿vale? Y en ese mejor de 1 hay Peaky Ban. ¿Qué es Peaky Ban? Vale, un Ban sería la carta que no se puede jugar ninguno de los dos, ¿vale? Ejemplo práctico. Jugador A banea tronco, jugador B banea veneno. No se puede usar ni tronco ni veneno, ¿vale? Sencillo, para todos. Vale, ¿qué sería el pick? Una vez que ha baneado, pues el jugador A dice yo piqueo mago eléctrico. Y el jugador B dice pues yo piqueo choza de bárbaro. ¿Eso qué significa? Pues que el primero está obligado a llevar el mago eléctrico y el rival no puede llevarlo. Es un ban para el rival también, por así decirlo, ¿vale? Y el segundo está obligado a llevar la choza de bárbaro y es un ban para el primero de la choza de bárbaro. Lo cual, toda esa parte infernalia que significa que al final tú sabes 3 cartas que el rival no puede llevar, tu pick y los dos bans, y sabes una carta que está obligado a llevar. Por lo tanto, eso abre un abanico de estrategias muy grande, que es lo que hace la competición muy superior bajo mi punto de vista que casi ninguna otra. Porque cambia completamente el juego, cambia el meta. Fijaros, en esta partida completamente contra T.A.J. estoy jugando a la misma tria de mosqueteras. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, el ban en un rayo y yo piqué de tronco. Y dije, vale, yo no creo que lleve en su mazo otra cosa, no sea veneno. Y que me viene perfecto porque sin tronco y solamente con veneno no me puede matar fácilmente a las mosqueteras. Y así fue, conseguí con el recoratorio de mosqueteras ir dominándole y al final llevarme la partida, ¿vale? O sea, para mí eso es la gran gracia que tiene este formato, ¿vale? La estrategia influye, porque jugar mazos de elección libre, o sea, jugar un mazo y a ver qué pasa, hombre, tiene falta de estrategia que sea lo que juega un poco el otro y tal, pues si queda, a lo mejor tiene más fácil ganar o no. Pero, ahora la verdad, si tienes un poco de suerte, puedes ganar. Aquí la suerte apenas influye ya, ¿vale? Tiene una cantidad ínfima. Por lo tanto, es una competición muy sana, ¿vale? Bueno, aquí veis cómo me lleva la primera partida contra Tag. Jugaba muy bueno, pero sinceramente creo que la fase de draft se la gané, ¿vale? Digamos que me salió bastante mejor que a él. Por lo tanto, buena partida y ganamos contra Nova, ¿vale? Nova fueron los campeones de la anterior semana de CRL, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ese equipo que estaba en Tag, Siense y Hug, y no recuerdo el tercer jugador, ¿vale? Bueno, vamos a ir a la segunda partida que voy a enseñaros, ¿vale? Que es contra Johanne, de Gran España, ¿vale? También jugador de la selección española de Claroyal, ¿vale? Un compañero mío. Y un crack, sinceramente, ¿vale? Aquí me tocaba jugar en su segunda partida porque perdí con su compañero antes contra Suárez. Y hice... Ahí la fase de mixemán me la ganó él, claramente. Me goceo. Y ya está. Y en la siguiente partida me tocaba jugar contra Johanne. Y aquí tenéis lo que pasó. Aquí me decidí a jugar un mazo de saboso globo porque la inferno estaba baneada, ¿vale? Él hizo lo mismo pero con el mazo de golem. Yo consideraba que el matchup estaba bien para mí. No fue muy claro, pero bueno. Estuvo bien, sin más. Él tenía más goles y copiqueos, si me equivoco, por eso yo no cogí golem, ¿vale? Y bueno. Aquí podéis ver. Aquí empecé con un saboso, simplemente. Siempre está la duda. Tira globo, tiro caballero. Ahí al acercarse tanto al mazo eléctrico era mejor caballero y negárselo, ¿vale? Como podéis ver, una flecha que limpian todo. En la misma partida se me ponía muy de cara. Aún así, el problema que yo tenía aquí es que él tenía ya el tornado. Pero bueno, me podía fastidiar en cualquier momento. Me parece que al final lo que me hace fastidiar con el tornado. Fíjate, ¿ves? Con el tornado, aunque no consigue que el vidrio combate todo, pero me aleja todo. En España le gusta mucho jugar tornado, la verdad. Y le funciona muy bien. Son muy buenos con él. Ahora también lo juegan mucho. Y es complicado adaptarse a jugar contra un mazo muy diferente a la que ahora ha jugado, ¿vale? Bueno, esta partida es ligeramente lenta porque, si os dais cuenta, son dos mazos de beatdown. Beatdown, porque si no sabéis, son mazos que consisten en hacer un gran push que te noquee de un golpe, ¿vale? O sea, beatdown sería un golpe abajo, ¿vale? O sea, que te den un golpe y te tire. Entonces, es un solo push. No existe en tocarlo poco a poco, aunque a la hora de verdad, evidentemente, no tiramos la torre de un push, pero el mazo está orientado a eso, ¿vale? Bueno, aquí puse la lápida demasiado pronto porque ahora, ¿veis? Puede tirar el tronco preventivamente y pillar antes a la lápida sin tener que darle ningún golpe al golem. Pero bueno, esos dones con lanza están limpiando bastante nivel al golem, ningún problema y yo ya tengo un nuevo ataque. Aquí no tenía ese abuso de nuevo, pero lo bueno es que teniendo caballo y teniendo globo, puedo empezar a buscar cualquiera de ellos y luego acompañarlo con ese abuso. A partir de aquí se le ponía un pelín de cara a él, simplemente porque era más probable que me tirase la torre de a mí que yo a él. A dos torres tenía cierta ventaja, pero depende de cómo funciona esa cosa. Y aquí nada, empieza ya, le vuelvo a tirar un sabuso en el puente, veo a su apirro y digo, uy, mi apirro. Y aquí fallo un poquito porque tiene unas flechas que no son necesarias, ¿vale? Y le regalo lo apirro a mío básicamente. Tiene ya el golem muy cerca y yo ya me estoy ahí, se me está, me está soltando la verdad. Le pudo poner la lápida bien puesta lejos y además en tiempo. El problema es que puse muy mal los dones de esos, ¿vale? Porque si os dais cuenta se lleva todo con el tronco, así que tengo que poner el caballero. Y ahí la partida se me complicaba bastante. Ese mago la verdad es que daba igual, así puse para tanquear un poco eso. Y aquí tengo otro golem en el puente y dices, hostia, ¿qué haces contra el golem? A ver, no estaba tan mal porque tenía flechas para subir al birro y ahora una lápida. Así que dentro de lo que cabe pude subsanar bien el problema. Y ahora digo, vale, pues ahora dejamos la tontería y ataco. Entonces tiro globo. Su golem se está acercando y realmente con golem rayo va a acabar ganando. Si llega, pero mira en mi globo. Por mucho que tire tornado lo único que hace es retrasar el fin. Porque el globo llega y con mi rayo además acababa con la torre. Y él no le daba tiempo de tirar el rayo porque acababa de usar el tornado defensivamente. Me lleva la partida. Muy justa, muy justa. Seguramente a segunda torre habría suya. Pero afortunadamente para mí conseguí llevármela. Y con esta partida además pasábamos de la 6 final a la final, ¿vale? La 6 final fue contra España Fénix. España Fénix. Un rendimiento brutal porque entraron esta semana en TRL. Y fijaros, han llegado a 6 finales. Bueno, la final fue contra Team Queso. Y la que a final perdimos 2 a 3, ¿vale? Zulika Goblin perdió contra mí y contra Marcus. Pero al final le ganó a Daniel en la última partida. Un partido super ajustado. Muy buena partida. Y aquí podéis ver mi partida contra Zulika Goblin. Podéis ver mi mazo y decir, joder, barico. Es que tú también no llevas ni flechas ni tronco. Sí, vale. Eso es un problema porque él baneó tronco. No. Sí, él baneó tronco y piqueó flechas. Por tanto, yo me quedé sin ninguna de las dos y tuve que subirlo con tornado, ¿vale? Y aún así conseguí hacer algo, ¿vale? Aquí podéis ver la partida. Una partida... Además, esta partida es muy interesante. Tiene... Bueno, ahora lo veréis. No voy a hacer spoiler, pero... Aunque se sabe quién gana, pero... No os vais a sorprendedos. Aquí tengo una mano relativamente mala. Porque tengo para empezar con golem, que no es lo suyo. Y con bandida. La bandida está bien. Y aquí yo me lío un poco porque pienso que va a poner caballero y no lo pone. Al final le tiro eso para nada. Pero bueno. Tampoco es nada del otro mundo. Yo aquí ya sé el mazo que lleva, ¿vale? O sea, lo único que puedo tener aquí es si lleva monta porca o no. Descubro que si lo tiene. Pues ya está. Le tiro el... El mago. Y más o menos se tiene igual daño con el baby dragon. Sé que además de ir matándolo, no va a morir él. Por tanto, voy a llegar a la torre. Así que por eso tiro el baby dragon y no tiro el tornado. Porque con el tornado los mataba, pero no hacía daño a la torre. Aquí pego un golpe. Lo cual... Lo que no quiero es que me empiece a pegar el lanzadardo encima del horno. Así que de niego y con el tornado activo torre del rey, ¿vale? Si te das cuenta, esa era la clave de mi tornado. Yo sabía que él me iba a jugar eso, ¿vale? En todo momento, aunque mis cobas me dicen que no juegas en eso, yo no sabía que iba a jugarlo. Y más o menos estaba confiado en que podía jugar con este mazo, ¿vale? En gran parte porque podía tirarle con el tornado a la torre del rey los duendes, ¿vale? Como dice. Aquí pongo un dragón malísimo porque antes de pegarme las veces a mí me tiré al horno, así que muy mal. Y además hace una torre que no hace nada. Pero bueno, no tenía una relación mucho mejor, así que... Aquí se me viene la de Dios, como quien dice, ¿vale? Aquí yo ya estoy viendo que tengo muchas cosas. Entonces tengo que tirar ahí un horno para que distraga el montapuerco y la horda de duenda ahí está como se llama, el goblingam. Y al final lo limpio sin problema. Y entonces ahora mismo la partida realmente sí que la tengo de cara, ¿vale? Voy en igualdad a Elixir y tenemos la torre ligeramente más tocada la suya. Y ahora es cuando va a venir toda la fiesta. Porque yo ahora es cuando haya sacado el golem. El problema es que lo he sacado exactamente a la vez de que él tirase todo. Fijaros lo tengo que comer aquí, ¿vale? He tirado el mago eléctrico en cuanto lo he tenido, pero he comido 900 de daño que no me han hecho nada feliz. Y además de todo, el mago eléctrico además se va a morir contra la princesa. Que eso sí que fue muy desafortunado. La princesa y la flecha. Yo tengo ahí un rayo, así que rayo sin problema. Pero aún así, aún con el rayo no va a llegar a ningún lado. Ponemos bien eso ahí y ya está. Ahora, le he hecho daño con el rayo, que es lo bueno que tiene que... Aunque no haya llegado a más, pero por lo menos me he cargado eso. Ahora, quiero liquidar a la princesa rápidamente. Me la cargo, ¿vale? Sin problema. Y aquí se me está viniendo ya problemas, ¿vale? Porque no tengo Elixir para tirarle el torneo y se lo tiro muy tarde. Lo cual ya me deja la torre a Adnada. Y entonces él dice... Aquí es donde él falla, ¿vale? Él tira esa flecha y dice, vale, tengo que rotar flecha y ya está. Y es cierto, tenía que rotar flecha y ya está. Pero yo aquí se lo hice bastante bien. Conseguí que vas a ser por elante del baby dragon, ¿vale? Y fijaros. Llega baby dragon. Llega a la borda de exquisito a esa y empieza a saltar la bandida. Salta la bandida. Golpea bandida. Vuelve a golpear bandida. Está toque de rayo. Rayo y victoria para mí. Me la jugué un poco abriendo junto el rayo porque le día mucha unidad. Y podría no haberle dado la torre si hubiese tenido una unidad más. Pero me lleve la partida. Hacen cuenta de vida. Partida súper ajustada. Muy bien jugada por su parte. Tenía las de ganar relativamente porque yo no llevaba tronco. Pero supe más o menos subsanarlo. Y él, un fallo que cometió... Realmente no puedas cometer un fallo. En partida de mucho nivel si tú tiras esas flechas que... Cuando no vas a aciclar la otra a tiempo... Pues pierdas. Básicamente, ¿vale? Así que... Aquí tenéis las partidas, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de sección, me lo decís, ¿vale? De sección me refiero... Que os explique un poquito cómo funciona la liga. Y el rendimiento que hemos tenido esa semana en esa liga, ¿vale? El hecho de hacer regla. La semana que viene puedo hacerlo en la liga leyenda, por ejemplo, ¿vale? Puedo explicar el funcionamiento de esos bans. Y el rendimiento que hemos tenido en esa liga esa semana, ¿vale? Nada, aquí déjame el vídeo de hoy, ¿vale? Tengo, por cierto... No se me olvide. Tengo ya preparado el vídeo que dije en su momento de... Explicando un poquito cómo banear, ¿vale? Que veo que los equipos más amateur no dominan muy bien lo que es el baneo. Tengo un vídeo ya con el guión hecho. Me falta simplemente grabarlo y explicarme bien, ¿vale? Así que espero que dentro de poco lo pueda tener ya subido. Si os gusta, ya sabéis, dadle a like y si tenéis algún tipo de feedback extra, me voy a decir en comentarios, ¿vale? Un saludo, hasta luego.